Ah, García, ando más que... Esta mañana con Óscar González. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, Lidia, buenos días. Buenos días a todos, buenos días al auditorio. Otro de nuestros compañeros de pluma, de profesión, de oficio. Don Hugo Trejo, ¿cómo estás, Hugo? Muy bien, Lidia, muy bien, buenos días. Bueno, usted sabe que el lema de este programa es que todos los que saben lleguen hasta su hogar. Y esta mañana nos acompaña Francisco Rodríguez. ¿Qué tal, Paco? Lidia, qué gusto estar nuevamente contigo, con tu auditorio. En esta que ya es tu casa, ¿verdad? Sí, caray, ha pasado apenas unos meses, pero este programa... ¿Cien días? Yo creo que más de cien días, ¿no? Ya, desde el 9 de mayo, si mal no recuerdo... Desde que me diste la pasada de la buena suerte. ...habriste esta oportunidad de comunicación con la auditoria de Quintana Roo. Y ha sido, por lo que me platicas, una experiencia muy gratificante. Te aseguro, no solo para ti, sobre todo para tus televidentes. Gracias, Paco. ¿Y qué te parece el escenario donde hoy estamos? Impresionante, ¿eh? Estamos a la mitad de la selva, rodeado de la más alta tecnología. Es un escenario atlético. Platicamos con los compañeros hace un momento que pareciera que estamos viendo desde las nubes la antigua riqueza de la arquitectura, de la riquísima arquitectura maya. Y de verdad, el escenario es impresionante, el Museo de la Cultura Maya. ¡Qué bonito! Impresionante. ¿Puco, no se sienten muy orgullosos? Por supuesto, por supuesto, de tener un museo como este aquí en la ciudad de Chetumal, en lo que se dice que fue la cuna del mestizaje, precisamente, aquí con lugares tan hermosos como Conjulis, como Quinizná, como Chactemal, y pues era necesario que tengamos un museo como este que tenemos, del cual obligadamente nos tenemos que sentir orgullosos. Esto, pues, nos va a llevar a un incremento en el turismo cultural, ¿no crees? Por supuesto. Así debería ser, porque es de las alternativas más importantes que tiene el sur del estado. Tú viajas cada semana, ¿verdad? Cada semana, cada semana viajo al norte, vivo ese contraste una vez por semana, pero eso no me hace perder de vista las enormes posibilidades que tiene el sur de Quintana Roo para desarrollar su turismo, y la parte tal vez más sólida y que tiene más tiempo funcionando ya es la parte cultural, habría que impulsarla mucho. Y hay que trabajar todos, ¿no? Sí. ¿Con los pacos nos ayudas? Sí, por supuesto. Con tu pluma que tanta gente lee, con todo. Es un esfuerzo muy importante en trascender la venta turística de simplemente arena, agua y sol, para ofrecer un poquito, porque esto es apenas un poquito de lo mucho que ofrece la cultura de este impresionante estado, pujante y creciente que es cantador. Ayer comentábamos a la hora de la comida, ¿recordarás? Que, fíjate, las grandes, las partituras, las grandes partituras, las que se registran en la historia de la música, ahí están por encima de ideologías, de muros, de religiones, las obras pictóricas, lo mismo, las esculturas igual. ¿Cómo es la cultura, el arte, lo que trasciende? Estamos todos los días en este día a día, válgase la redundancia, pues hablando de políticos, de formas de gobierno y nos olvidamos de lo que es la parte esencial del hombre, de lo que realmente te nutre, porque son años de estar presentes, de capturar voluntades, riquezas, aplausos y de repente lo tenemos ahí a la mano, en un CD, en un libro, tenemos años de experiencia y los dejamos ir. Los precios entre los políticos no van a ser recordados a través de... No, 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 alguien se va a acordar de que a don Jesús le gustaba el apletón, ¿verdad que no? Bueno, solo salvo los que estábamos en la jerga. Pero imagínate dentro de tres generaciones o dos, que si Miguel Borges agarraba el puro así, que ya se peleó con Janet, con Rosalía, perdón, ¿eso le importará? Lo que se recordará de Borges es esto, precisamente, él fue el promotor de esta obra muy importante de la universidad y de muchas otras obras culturales que lo hicieron parecer ante la clase política como un gobernador poco enérgico, quizá intrascendente, frívolo se dijo, pues creo que fue justamente lo contrario en ese sentido. Y bueno, a lo mejor sí fue todo eso, pero hizo estas dos obritas y santo remedio, con eso se quedó, ¿o no? Y eso de obritas es una forma cariñosa de decir, pues son como los dos libros de Rulfo, ¿para qué más? No necesito escribir más Rulfo para trascender la historia. Y fíjate que esto que dices, el día a día que vivimos políticos y medios, también debería servirnos con esta reflexión con la que inicia el programa, para revisar un poco cuál es el papel que estamos desempeñando los medios de comunicación. Y en esta autocrítica que es muy necesaria, pues ir un poquito más allá de lo que hemos avanzado hasta ahora, para verdaderamente convertirnos en medios entre la sociedad y el poder. No solamente entre el poder político, también el poder económico y el poder social, los humanos como la iglesia, como los sindicatos, y lamentablemente también estamos a la mitad de otros poderes, como es el poder creciente del crimen organizado. Y estamos dentro del no poder. ¿Y para qué hemos servido hasta todos los medios? Pues simplemente para hacer una especie de pasarela sobre la cual desfilan los personajes. Los periódicos retratan, y los mayores medios de comunicación electrónicos, destratan las palabras y los gestos de los políticos, pero nos hemos olvidado de la otra parte a la que debemos servir, con mucho más obligación, que es la sociedad. Los medios están llenos de los rostros de los políticos, de las frases intrascendentes y huecas de los políticos, pero los medios no estamos reflejando cuáles son las demandas y a veces los gritos exigentes de la gente que está pidiendo estabilidad económica, seguridad pública y una larga cadena de solicitudes que ya son milenarias, porque provienen del milenio anterior. Pues sí, pero también tenemos que, por desgracia, volviendo a retomar lo de la cultura y todo esto que tendríamos que verlo, insertar en nuestros programas, en nuestros escritos, eventualmente, no sé si un párrafo o dedicarle unos minutos como ahora, a las cosas que son trascendentes. Y luego, pues, ni modo, hay que meterse al día a día, a esto que tú estás hablando, a reiterar, porque no son desconocidas las demandas de la sociedad para nadie. Están ahí, o sea, somos, estamos machuque y machuque sobre lo mismo, porque nada se soluciona. Ojalá tuviésemos un viso de solución, pero, ¿qué les parecieron los informes de los 100 días? ¿Les encantaron? El compromiso de los 100 días, el comercial de 5 minutos, de 23 puntos, 23 acuerdos cumplidos, y, ¿qué? ¿Qué, Paco? Oscar. Pues yo lo que vi fue una competencia de los estados, de los diferentes órdenes de gobierno para tratar de desvincularse de lo que fue evidente. No se cumplieron los compromisos. Todos quieren decir, sí, pero yo no soy de aquellos que fallaron, porque, pues, bueno, habrá quien no haya fallado, quien haya hecho su tarea, pero resultó muy evidente que no hubo resultados concretos. Las medidas que se tomaron, prácticamente todas las tomaron, fueron inadecuadas, no fueron de fondo. Se tuvo miedo, seguramente, de tocar los puntos más neurálgicos de la estructura gubernamental en cuanto a sus relaciones con el crimen organizado y, pues, nos quedamos un poco, no un poco, un mucho, insatisfechos. Creo que 100 días, para empezar, es un periodo muy corto. Creo que el hecho de ponerse metas tan cortas no deja de ser más que una acción demagógica y quiere decir que vamos a hacer algo en 100 días que signifique para la sociedad. Difícilmente nadie lo logra. En el caso de Quintana Roo, sobre todo en el caso de los ayuntamientos de Quintana Roo, son ayuntamientos que entran atados, vienen con un presupuesto formado por la anterior administración, vienen con un presupuesto ejercido en los primeros tres meses del año y, obviamente, lo que diga el alcalde o el alcalde que entra, que va a ser en 100 días, pues, difícilmente se puede salir también de ese presupuesto que ya está aprobado y lo único que puede servir, digo, para mí lo que puede servir esos 100 días es para que las autoridades pudieran hacer un análisis autocrítico de los equipos que conforman y hacer ajustes, pero que hagan algo que signifique en las sociedades que gobiernan, difícilmente. Paco. Fíjate que me ha llamado mucho la atención que en la ceremonia celebrada hoy en el Palacio Nacional, las dos palabras que más se mencionaron fueron por ciento. Fue el 18% menos de secuestros, el 100% de las 23 metas cumplidas por la administración del señor Calderón, el X porcentaje también de asaltos en el país, que todos por supuesto a la baja, por ciento. Estadísticas, decía, te lo platicaba anoche, decía Martón que hay tres tipos de mentiras, las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Y lo que escuchamos ayer fueron mentiras, malditas mentiras y estadísticas simplemente. ¿De qué nos sirve el conocer que hay 18% menos secuestros en el país a partir de que arrancó este lapso de 100 días que se dieron así mismo las autoridades para tratar de mejorar la situación? Si en el país hay dos secuestros por día de acuerdo a las propias estadísticas, esto quiere decir que con 18% menos de secuestros en el país, solamente cada 10 días no habría dos secuestros. ¿Eso nos hace sentirnos más seguros? A lo mejor el 18% se escucha muy amplio, es una cantidad que nos pareciera muy alta, pero esto quiere decir que apenas dos secuestros dejan de realizarse a partir de que entró una operación este lapso de 100 días que te digo, se dieron las autoridades para el autoelogio, para la autocomplacencia y lo peor de todo, para seguir manifestando la división que existe. Ayer en el Palacio Nacional no estuvo el presidente de la Corte. Que no estuvo porque, pues todos sabemos, el señor Calderón lo regañó hace ocho días cuando estaba de viaje en Sudamérica, diciendo que también los jueces requerían una limpia en nuestro país. Y eso ofendió a los señores de la Corte y a todo el Poder Judicial, y ayer el presidente de la Corte no estuvo en la reunión del Palacio. Ayer también la gobernadora de Zacatecas se enoja porque, pues, ¿cómo es eso de que en una de las 50 respuestas que el señor Calderón le da a los legisladores, esto como producto del nuevo formato del informe de gobierno, dice que Zacatecas es el estado donde las policías de plano, de plano, están para lloros. Y la señora gobernadora de Zacatecas, doña Amalia García, pues le hace un reclamo ahí en la reunión al señor Calderón. El señor Peña Nieto, gobernador del Estado de México, también en desayuno previo con gobernadores, pues también hace algunas precisiones de que él tampoco está de acuerdo con lo que los gobernadores están presentando como resultados porque él ni siquiera conocía el documento. Estamos hablando de una feria de simulaciones y lo peor, Lilia, de un desfile de estadísticas que te repito son como las mentiras. De una farsa, de una gran comedia, porque cuando se instaló era una gran comedia. Cien días después, pues, ¿qué nos dieron? El segundo acto, o apenas levantaron el telón y lo otro fue el anuncio de la obra. ¿Qué pasó aquí? Pero, ¿en qué momento? A ver si nosotros lo pudiéramos llegar a descifrar. Llega a tal grado la insensibilidad del gobernante. Un poco lo que hablábamos ayer con los presidentes municipales. Que, pues, la gente se acostumbró a verlos como el que te casa, te divorcia, tiene la llave del agua, vas y le consultas. Oiga, mi marido me pegó. Mira cómo te dejó el ojo. A ver, tráiganme ese cuate para hablar con él, ¿no? Entonces, antes de iniciar incluso una acción de tipo legal, ya estaba el alcalde regañándolo. Esa era la cercanía. Dicen que ahora, que el desarrollo, que el crecimiento, que les impide, que ya no pueden, que bla, bla, bla. A lo mejor, a lo mejor tendríamos nosotros que estar en sus zapatos. No lo hemos estado, estamos fuera. Ahora, este, sabemos que si vamos a comer con ellos, pues, pueden dedicarnos cinco horas y no pasa nada. Y es cuando tú dices, de veras no tienen tiempo. De veras no tienen tiempo. Pero esta insensibilidad que convierte a tus difuntos, esta insensibilidad que convierte a tus seres queridos secuestrados, en una estadística, en un número, sin nombre porque no se les quiere mencionar, sin apellido, sin nada que escandalice. Y de repente, te ves ahí, ah, bueno, pues, se disminuyeron los secuestros. Y en esa disminución, el mío, el mío está en la otra estadística, en el otro porcentaje. ¿En qué momento llegamos a esa insensibilidad y producto de qué? Vámonos al corte. Enseguida regresamos, ¿les parece? Salud. Salud con el cafecito. Están o de los estados. So deep in my heart, you're in here, part of me. I've got you under my skin. ¿Qué tal esta belleza, eh? Impresionante. ¿Verdad? ¿No les encantó? Estaba viendo la toma casi causa vértigo. De veras, parece que de un vuelo de pronto aterriza en un set de televisión. Sí, ¿verdad? Fabuloso. Sí, mientras no hacen reforma, ¿verdad? Mientras no hacen reforma. Un picado de 42 grados. Y menos a 300 kilómetros por hora. Pues hay que decirle a Cortemo que nos tiene que traer más seguido acá. Sí, un lugar fabuloso. ¿Verdad? Porque imagínate estos escenarios. No, aquí tienes para hacer los 52 programas del año, ¿eh? Cada una de las piezas, de las reproducciones, las maquetas. Tienes para hacer dos años de programa sin repetir un solo escenario, semana a semana. Sí, es precioso. Porque te adentras, te adentras. Te adentras esta tecnología que le aplicaron al museo. Y en tiempos en donde no estaba el desarrollo tecnológico como ahora. Muy avanzada para su tiempo. Muy avanzada para su tiempo. Perfecta para el tiempo actual. Y con instalaciones para llegar a una modernización en el momento que lo consideren ya oportuno, ¿no? Pero vamos a la sensibilidad, a la insensibilidad. ¿En qué momento crees que pasó todo esto, Paco? ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo empezaron estos políticos a alejarse de tal manera que llegamos a esto? Si se tratara de ponerle fecha, yo hablaría que en 1982. Estamos hablando de la llegada de... De Miguel de la Madres. Yo recuerdo mucho, y lo pronunció acá en el estado de Quintana Roo. De la tecnocracia, entonces. Sí, al arribo de la tecnocracia, todos. Lo pronunció acá en el estado de Quintana Roo. Don José López Portillo hablaba de ser el último presidente de la revolución. Y lo fue. A partir del arribo de personajes como Carlos Salinas de Gortari, la presidencia de la república y todo su equipo de colaboradores que fueron educados en Estados Unidos, yo me temo que para cumplimentar desarrollos o programas que habían sido ideados en el equipo de Estados Unidos, el país se fue perdiendo. Tú nada más acuérdate cómo hubo un colaborador de Miguel de la Madrid, Francisco Rojas, que hablaba de el proyecto de país que aspiramos a construir. Nosotros somos países de 1810. Y a la llegada de los tecnócratas como Rojas, como Salinas, como el propio de la Madrid, pues estaban queriendo hacer otro país. Lo consiguieron. Finalmente hoy somos un país distinto al que éramos antes de 1982. Pero es un país en donde las diferencias se han profundizado. Ahí la llegamos. Bueno, y donde el PAN ahora también con Fox nos habla de otro país. Otro país. Que ya no es ni el de Salinas ni el anterior, ¿no? Y es un país que, pues, paulatinamente va perdiendo su rostro, su identidad. Es sorprendente, no sé cuál sea la impresión que ustedes tengan, que el 20 de noviembre, por ejemplo, para hablar de aquella revolución mexicana, que hoy está francamente desaparecida. El 20 de noviembre, más reciente, lo celebraron los herederos de aquellos que combatieron a la revolución, los herederos de Gómez Morín, los herederos de todos los fundadores del Partido Acción Nacional de 1938. Y en el Partido Revolucionario Institucional, que todavía lleva el mote de revolucionario, no hubo una sola ceremonia en el Distrito Federal. Ya no hay revolución. Y no es que la revolución tenga que estar presente y viva con metralletas en las calles, ojalá y no. Sino los principios y los ideales de ese momento revolucionario no se cumplieron. No hay democracia y no hay justicia social. O simplemente el tener muy presentes las fechas que formaron el país en el que vivimos. Yo creo que... Más allá de mayores análisis y tal y tal, ¿no? Bueno, simplemente tuvimos una revolución, una revolución importante para el México que se ha construido, pero también una revolución importante para la historia en el mundo. Tuvo mucho que ver. Es más, pues es importantísimo para los Estados Unidos, para... ya menos para México, y menos para el Partido Revolucionario Institucional. Así es. Que ahora ya dejó de ser revolucionario y socialdemócrata, ¿no? Así, sí, porque ya es de centro izquierda. Eso dicen, ¿no? Sí, yo ya me entiendo. Yo me perdí en este laberinto hace muchos años. El larguísimo predominio del PRI, con historias muy conocidas de corrupción, de abusos, de una serie de cosas, crearon una fobia a la palabra revolución. La revolución se desprestigió. Era ya un mote político y no un movimiento social. Pero creo que el significado de la revolución es lo que realmente se perdió. No solo la palabra, sino la relación entre gobernantes y país, entre gobernantes y pueblo, que significaba. Y es lo que realmente sucedió. Ya no hay una relación, ni atención, ni interés de los gobernantes hacia la sociedad, sino exclusivamente hacia el mercado. Eso es lo que vivimos en este periodo que refieres. Y eso también ha hecho que todo se vuelve estadística, todo se vuelva cifra. Y salvo cuando hay un reclamo muy importante que trasciende mediáticamente, los gobiernos se dedican solamente a atender esas cifras y esos números, olvidándose de escuchar a la sociedad, de escuchar lo que realmente quiere la sociedad. Y ya llevamos muchos años en eso. No hay ninguna tendencia contraria. Se reitera siempre que el TLC es intocable, que no se cambiará la atención a las cifras macroeconómicas y todo esto que no se ha llevado al enfriamiento de la relación y al que sean totalmente ajenos los gobernantes y los gobernados. Yo creo que todo esto pudiera darse. O sea, no puedo abominar del TLC, no puedo abominar de las estadísticas, no puedo abominar de lo que es la tarea de gobierno. Yo creo que el problema es un cambio de conducta. Creo que hemos perdido liderazgo, no hemos tenido liderazgos políticos que tengan realmente la vocación de servir, que tengan la idea de trascender a la historia. Ahorita lo que quieren es trascender económicamente, llenarse los bolsillos de dinero. Gente que tiene una formación, no tiene un apego a la historia de nuestro país, tiene una formación foránea. Y esto es lo que le hace daño a la política, al gobierno, porque el que llega gobernador, el que llega presidente de la república, el que llega secretario de despacho, pues lo que está pensando en cómo garantizar el futuro de su familia, de generaciones de su familia, y no está pensando en la trascendencia histórica que pueda tener, haciendo una labor de servicio real a la sociedad, para que sigamos adelante. Pero volvemos a que esto surge, yo creo, como decía Paco, en cuanto llegan los tecnócratas. ¿Por qué? Ya con López Portillo, que no tuvo ningún cargo de elección popular antes de llegar a la presidencia, ¿qué sucedió? El nepotismo, llegaron los chavos, y dijeron seis años, y como ya nos vamos, nos llenamos. Así de simple. Antes de López Portillo había que iniciar y llevar hasta donde se pudiera una trayectoria política. Esto no nos garantiza que eran extraordinariamente honestos, pero tenían que mantener un equilibrio entre las cosas que tenían que hacer y el dinero que querían ganar. ¿Por qué? Pues porque no se acababa el sexenio, ¿no? Se acababa el sexenio de su cuate, pero el mío todavía no llega. Yo todavía quiero ser diputado, yo todavía quiero ser senador, yo quiero llegar a gobernador de mi estado, y había que cuidar las formas, los estilos. Llegan, y como no había formas, y como no había ambición política, porque según ellos, se dijeron conocedores de los entretelones y de los sótanos de la política, y no les gustó. Entonces vamos a enriquecerlos. Y sucedió con De La Madrid, y sucedió con Carlos Salinas, y sucedió... ¿Cuál es la camada de todos estos presidentes? Francisco Rojas, en algún lugar. Todos en el ámbito económico. En el político político no hay nadie, porque no fueron capaces de formar a ningún político. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, fueron muchos años de PRI. Y se podrá hablar de la acumulación de represión, y de la acumulación de muchos daños. Pero también es cierto que hay carreteras, y hay desarrollo, y hay presencia, y había reconocimiento internacional. Pues por ese PRI. Por ese PRI. O sea, muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Yo creo que en una balanza, y les quiero aclarar que no milito en ningún partido político, en una balanza, se van dando un quien vive, que no se lo da el PAN, y que tampoco se lo puede dar el PRD, y que son los que tenemos, pues no tenemos otros. Fíjate que por ahí circula una versión de que habla de que el sexenio, de todos los sexenios del PRI, el más corrupto, ha sido el de Vicente Fox. Vámonos al corte. Usted también puede sonreír, ¿eh? Pues sí. ¿No cambió nada? Nada. Nada. Estado de los Estados So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. Pero volvamos a a este tema. Fíjense, uno como periodista, yo no sé si estarán de acuerdo, tendemos a respetar la vida íntima, porque nosotros también tenemos una vida familiar e íntima, y sabemos que no nos gustaría que se metieran con ella. Pero para eso no les abrimos la puerta, ¿verdad? Ellos sí se dan el lujo de abrirla. ¿Te acuerdas del escándalo cuando en un evento en el Estadio Azteca salió Olga Briskin, que se decía pues que compartía eventualmente sus sábanas con Luis Echeverría? y la cargaron allá unos soldados. Y era un escándalo terrible. El escándalo de la tigresa con Díaz Ordaz. El escándalo de las aventuras de Jolopo y estas escenas, ¿no? Tan a gusto de Doña Carmen. Ah, pues te gustan pirujonas, pues mira cómo me ando vistiendo, ¿no? Que bueno, pues ya ven, que en las, donde se requería una vestimenta formal, ¿te acuerdas que llevaba sus sandalias doradas? Obviamente, pues de ser discretos, más bien era que querían exhibir que tenían también ahí al lado, pues al número uno en el país. ¿Qué también gobernaban? Salinas con su actual esposa, con las andanzas de, con la secretaria. Se ha dicho, yo creo que quedó curado de espanto, ¿no? Porque aparte que le tocó fe alcohólica, pues como que dijo yo la historia no la repito, fue más discretón. pero ninguno se atrevió a meterlas a los pinos, a crearles ahí su cuarto alado, ¿no? ninguno, hasta que llegó Fox. Y yo no sé en qué momento si se trataba de recuperar la imagen de la vida personal del presidente, fuimos a caer y a aceptar en lo que hizo Fox. las cabañas del amor y su querida, porque amante es una palabra que merece un gran respeto, su querida, como dirían los albañiles tepiteños, su quelite ahí adentro. Su quech, como dicen aquí en la red. Su quech. Su quech. Su quech. Muy bueno, quech. Su quech. Allá adentrote de la casa presidencial. Y todos lo sabíamos. Y además sabíamos la preferencia de doña Marta por los cuernos, ¿no? Por ponerlos. Se lo hizo al veterinario. Quedó documentado. Y no porque lo haya hecho con uno que compartía nuestro oficio tenemos que sentirnos orgullosos, pero pues qué bien. Se anunció como mujer golpeada. Pues cómo no. A ver, que te lleguen a las tres de la mañana oliendo a leña de otro hogar. Y a ver así no. Pues de las urtes. Perdimos también eso. La frivolidad llegó al poder absolutamente. Ahora anuncia su boda con lo que tú comentas, platícales, lo de Anabel Hernández, hombre, que está buenísimo. Lo de la periodista que escribió ahora los cómplices del presidente. Sí, bueno, pues ayer como platicábamos y como seguramente muchos de nuestros amigos de la audiencia conocen, en la revista electrónica Reporte Índigo se publica un reportaje donde se da a conocer el fallo de la rota vaticana después de que concede la anulación matrimonial a Vicente Fox de la iglesia de la Concha. Vicente Fox demanda ante el Vaticano que le anunen su matrimonio religioso y pues la rota para poder conceder este permiso de anulación para que Vicente Fox vuelva a casarse emite un fallo después de hacerle pruebas psicológicas y psiquiátricas donde lo declara mentalmente incapaz, psicológicamente incapaz porque tiene una personalidad histérica e histriónica lo cual lo hace no apto para contraer relaciones matrimoniales y este es un reportaje que Anabel Hernández periodista de Reporte Indio y autora de un libro que está circulando ya que se llama Los Cómplices del Presidente que es su tercer libro su tercer libro en torno al poder y a la corrupción del poder y a los pinos exactamente consigue este documento de la rota hace poco más de un año y lo guarda ahí porque pues había que tarde o temprano Vicente y Marta hablarían de un matrimonio religioso esto sucedió apenas esta semana cuando otra revista del corazón que ahora son las que mayor atención le prestan a la famosa despareja presidencial anuncia que están a punto de controlar matrimonio en palabras de Fox cuando se alineen las estrellas y los astros y bueno pues ahora la noticia de este día es que de acuerdo al obispo de León Guanajuato para que Vicente Fox pueda volver a contraer matrimonio requeriría de pasar exámenes que el Vaticano considera son necesarios exámenes psicológicos esto por supuesto pues no deja de ser material para un folletín romántico el loco y la bestia o no sé la bella y la bestia no sé cómo podría llamarse ¿Quién es la bestia? Dejémoslo así dejémosle la imaginación de todo aquí lo importante es que el Vaticano nos da a conocer y qué lástima que tanto tiempo después que estuvimos en manos de una persona incapaz psicológicamente para mantener cualquier tipo de relación y la relación de Vicente Fox con el poder y con la sociedad el saldo que de ella tenemos después de sus seis años de gestión ahí en Los Pinos pues nos demuestra que estuvimos en manos de un loco los mexicanos y el destino de los mexicanos estuvo en manos de un loco por no utilizar el eufemismo que utiliza el Vaticano de incapaz estuvimos en manos de un loco hay que decirlo en esas palabras de un loco incapaz de un loco además incapaz y que es como un pentonto con iniciativa ¿no? que es peligrosísimo todas nos demuestras cotidianas todas nos demuestras cotidianas de esa iniciativa de la cual adelecen los pentantos como les hemos y cínico ¿no? yo creo que es muy vergonzoso para nosotros como mexicanos haber tenido un presidente de esa naturaleza fue un completo fraude para la sociedad desde todos yo creo que el mayor fraude que se ha dado a las expectativas de cambio de la sociedad mexicana yo creo que tronó ya cualquier transición o cualquier cambio para mejorar nuestro sistema democrático y y es penoso que sigamos hablando de un personaje de esa talla porque con su cinismo es lo que él quiere que se hable de él a pesar de sus ridiculeces ¿no? porque cualquier persona cuerda se da cuenta que es ridículo lo que está planteando lo que está haciendo pero además le gusta y es lo que él quiere que hablemos de él yo creo que es un personaje que debemos dejar por olvidado los medios de comunicación porque nada más le estamos haciendo el juego yo creo hablo de todos en general de todos los medios cuando se meten a sus relaciones privadas con Marta Fox con Marta Sahun pues es lo que él quiere precisamente que hablen de mí aunque sea mal ya lo vimos como presidente que ese mismo tenía ¿no? y lo vemos ahora que sigue diciendo barbaridad y media y este y creo que los medios le seguimos haciendo un juego que no debemos si viene en este país una opinión pública bien formada ese tipo debería estar en otro lugar ¿no? y seguimos hablando pero de castigos y de penas muy severas por lo que hizo con el país no de cárcel de cárcel pero además recordaremos que Jorge Ramos habló del Prozac habló de los medicamentos yo creo que nada de lo que nos ha pasado hasta hoy ha permanecido del todo oculto porque también hay una sabiduría popular que nos empuja que empieza a soltar un rumor que surge no sabemos de dónde pero que al final tiene la razón y lo que decimos oye ya sabes que andan diciendo que tal ay no y entonces tratamos de analizar y de encontrarle la cuadratura al círculo y la gente que empezó a decirlo tenía toda la razón y el mejor ejemplo para mí es cuando se hablaba sin bases de van a matar a Colosio y decíamos bueno y de dónde sacan van a matar a Colosio pues es un hombre muy cuidado y de repente ya uno mismo decía bueno si es que llega al poder te había influenciado el van a matar a Colosio porque era una voz un rumor que sigue siendo el mejor medio de comunicación de México yo no sé si del mundo pero de México si la intuición popular y decíamos de Fox está loco es un loco y hoy el Vaticano no se confirma y hoy el Vaticano paz no lo confirma pero que hicimos no solamente los medios los mexicanos en general que hacemos en este momento hoy la carne vale 40 pesos el kilo en Soriana porque está de oferta de fin de año pero mañana vale 68 y la gente dice pero como es posible que la carne valga 68 pero así la compras y nadie es capaz de hacer nada y si sales y te manifiestas entonces el resto de la sociedad te apesta ay porque ya creaste un problema vial bueno la tortilla nos estuviéramos pagando 20 pesos por kilo de tortillas o sea el 40% del salario mínimo eso estaríamos pagando por un kilo de tortillas si la gente no ha salido a las calles pues no la tendríamos a 12 pesos aunque sea a 10 estaría 20 la reforma petrolera se hubiera dado de otra manera más cínica porque finalmente se puede hacer muchas cosas hubiese sido más cínico más aplastante ándale en qué momento vamos a perder este complejo de servidumbre porque en Latinoamérica lo que permea es un complejo de servidumbre estamos acostumbrados a ser los sirvientes de los europeos los sirvientes de los norteamericanos los sirvientes de todo lo que vuela a algo que consideramos que es mejor que nosotros hay algo mejor que esto hay algún algún otro salvo Egipto que tienen las mismas grandezas las riquezas culturales importantes hay algo que sea mejor que esto hay algo mejor que nuestras raíces hay algo mejor que nuestra historia que ha vivido todos los capítulos ¿nos vamos al corte? vamos adelante estado de los estados de los estados de los estados Momentos, ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta de cuánto whisky se consumió en Los Pinos? Cuando venga otra pareja a ocuparlos. Hubo una revista, quizás recuerdes, una revista que se publicaba en la Ciudad de México, que desapareció, era la revista del Periódico Universal, que publicó en primera plana la adquisición de vinos y licores en la residencia oficial. Y se hablaba de cantidades millonarias en los primeros meses de esta administración. Se hablaba de que para junio de 2001 en Los Pinos se habían adquirido algo así como 300 mil pesos en bebidas alcohólicas. Claro, iban comprendidos los vinos que se sirven en las comidas y cenas de Estado, pero pues ahí no hay cenas y comidas de Estado todos los días. O sea, si acaso en ese periodo de seis meses hubo una o dos, pero la factura... Bueno, y eso que Vicente, o sea, de Prozac si tomaba, pero de alcohol no se dijo nunca que fuera un borrachito. No es de Fox. ¿Verdad que de Fox no? Yo nunca leí. La última borracha era la esposa de Cedillo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que también hay un poco de leyenda negra, ¿eh? ¿De la Patricia? En el caso de la Patricia. A lo mejor sí fue rehén o paciente de esa enfermedad, pero cuando dio Los Pinos yo no creo que haya continuado con su ingesta de alcohol como se decía, ¿eh? Había que cuidar las formas. Ay, óyeme, pero ¿y la cara? Pues yo no sé si andaba de malas o todos los días traía una cruda Marcarellano o Rodríguez o Trejo González, alguna cosa así, ¿no? Pero, ¿qué cara? Bueno, pues si era capaz de estar en Los Pinos y tener esa cara, pues ¿cómo nos iba a echar sus alcoholes? ¿Tú crees que volvemos a lo mismo que a ti te causa tanta risa? Pero a mí no. Cuando se ven en el espejo, ¿qué piensan? Acá mi hijo, Paco. Espejito, espejito, dime que soy el mejor gobernante del mundo, ¿no? Eso también. Pero eso se lo deben de decir Calderón y ellos, ¿no? Sí, yo creo que se lo dicen. Por eso tienen la... La cachaza. La cachaza, la desfachatez de salir todos los días a darles la cara y a vernos o a querer que nos ven la cara. Pues sí no la ven porque al final terminan haciendo lo que quieren. O sea, decir que no nos la ven porque parece juego infantil, ¿no? Ya te caché. Y como decía Lucero, sí, y... Pero no podemos hacer nada. ¿No podemos o no queremos, Hugo? Bueno, podemos, pero no queremos. Como pueblo no queremos. En el fondo, ¿verdad? Sí. Hubiera sido más intenso, más fuerte. No corresponde la cantidad de gente que debió identificarse con las propuestas del neoliberalismo y el partido en el poder, con la cantidad de gente que debía identificarse con otra lucha, con otra causa y con las expectativas de un cambio. Yo creo que sí está en nosotros, en mucho. Está en el pueblo y, por supuesto, en los medios de comunicación. Pero la falta de liderazgo es también un factor importante porque también en esta pseudo-democracia tan cara que nos venden, pues te ponen a tres o a cuatro, pero surgidos de sus filas, elegidos por unos grupos, después de un pleito de intereses entre los grupos y de repente, pues, tienes que optar por el que consideras menos malo. Fíjate que hace un momento... O por no votar. Hace un momento Oscar mencionaba una cuestión clave. Cuando hablábamos al principio de esta plática tan sabrosa de la revolución, él hablaba del movimiento revolucionario. Pero en este clima de paradojas que constantemente, o para jodas, a veces, que vivimos los mexicanos, yo creo que el movimiento revolucionario mexicano fue el único que tenía como propósito real el desmovilizarse. Era un movimiento que desmovilizaba. ¿Paralizante? Totalmente paralizante. Fíjate, hay un ejemplo que todos conocemos y que aún muchos, lamentablemente, seguimos practicando. Para establecer su hegemonía, para que nadie lo criticara, para que todo el mundo se mantuviera aparentemente conforme con lo que sucedía, este movimiento desmovilizador, durante décadas nos dijo a los mexicanos, y todos lo repetíamos en el seno de nuestro hogar, las tardes de los domingos por lo menos, vamos a reunirnos a platicar, nada más que ni de política ni de religión, porque terminamos peleados. Y durante décadas los mexicanos dejamos de hablar de lo que nos debe ser más importante, de aquello por lo que pagamos cada vez más recursos, porque hay que recordar que no nada más somos ciudadanos, tenemos otro estatus, otra categoría, un valor agregado, que es el ser contribuyentes y además electores. Y dejamos de hablar de política, que es lo que más nos interesaba y por lo cual pagamos. ¿Por qué? Porque terminábamos peleados. Y nos dijeron desde entonces, ustedes son tan tontos, tan incapaces, que no pueden discutir lo importante sin acabar peleados, y nos lo creímos. Y hoy cuando comenzamos a hablar otra vez en las hogares, en hogares cada vez más plurales, yo creo que todos conocemos y formamos parte de una familia, en donde los diferentes modos de pensarlos, el respeto a la individualidad de cada quien se manifiestan en las reuniones familiares, y cada vez discutimos con mayor civilidad, cada vez nos vamos entendiendo más, respetando nuestras diferencias. Nos enseñaron pues durante décadas a no hablar de política, cuando nos debieron haber enseñado a hablar de política con respeto a las creencias y a las opiniones de los demás. Y cuando empezamos a hablar de política, ya finalmente, sucede que el país se divide en dos. Hoy todavía vivimos los rezagos de, otra vez Vicente Fox, del que sí debemos seguir hablando, de aquel desafuero fallido de López Obrador, ordenado por Vicente Fox, para tratar de impedirle que llegara la candidatura presidencial de su partido. Hay un país que tradicionalmente ha sido dividido como el nuestro en niveles de ingreso, en niveles culturales, hasta en gustos por equipos de fútbol, se acabó de fracturarnos. En 1985, perdón, en 2005 el país se fracturó con el desafuero de Vicente Fox, y terminó de partirse en añicos, en el 2006, tras el resultado muy controvertido todavía, de la elección presidencial. Y pese a eso, en nuestras familias seguimos hablando de política y debemos seguir haciéndolo. No hay que hacer, hay que movilizarnos para poder evitar que nos sigan sucediendo estas cosas. Hay que evitarlo, y lo podemos hacer. Yo también todavía tengo esperanza de que algún día la sociedad pueda imponerle sus criterios a los políticos. Han cambiado muchas cosas ahí, eso es esperanzador. Los sucesos que estremecen en la sociedad ya generan una presión de la opinión pública mucho más difícil de acallar por los medios de comunicación que mantienen o se esfuerzan a mantener sus intereses como dominantes. Y sentimos que tal vez sea una desesperación o un llegar las cosas al extremo, pero sí hay muchas más manifestaciones de la sociedad, de la sociedad civil, cada vez que algo ofende manifiestamente a los mexicanos. Pues eso es nuevo, o si no es nuevo porque sucedió en el 68, está resolvido. Hubo una laguna, ¿no?, después que ahora se cubre, ¿no? Pero a mí me gustaría también tener esa esperanza, y hay que tenerla, porque de otra manera, bueno, ¿qué rumbo vamos a seguir? Pero ayer me comentaban, y yo les pediría que lo revisáramos, qué tan cierto es, que un examen de primaria trae en todas las materias puro fútbol. Si es historia, en qué año surgió el Atlante, cuando llega a Quintana Roo, cuántos, ¿cómo se llama?, trofeos de primer lugar de campeonatos, copas de campeonatos tiene, si es ciencias naturales, lo mismo, cómo, si es geografía, en dónde han estado las sedes del Atlante. Qué grave. Los niños se saben sacar el porcentaje de golpes y estas cosas. Ayer me lo dijeron aquí, si son matemáticas igual, me dijo, no es posible, señora, fíjese que el examen de primaria es sobre el Atlante. Bueno, será el físico, ¿no?, el examen este de deportes. No, 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 en historia, ¿cómo que en historia?, no oyen geografía, no oyen, y me va diciendo de las materias de primaria, que es el Atlante. ¿Tú crees que en ese momento no pierde uno todo, Paco? ¿Tú qué sentiste ahorita que te lo dije? Pues es muy grave eso, es algo... Es una condena para generaciones, para que siga pasando lo mismo. Vamos investigándolo, ¿no? Sí tenemos de por sí una cultura muy futbolera, ¿no?, de que todo lo remitimos al fútbol. Y somos más de gran influencia, ¿no? Que también no te creas que ya son menos, ¿eh? Porque además ya cuesta mucho el boleto, las cervezas adentro que era otra, el plus de ir al fútbol ya están más caras. Y bueno, eso de que es el deporte del pueblo, y es un decir, ¿eh? No, de lo que manejan las televisoras, sobre todo los medios, ¿no? Que es el deporte por excelencia, lo manejan, este... Lo masifican y hacen de él como si fuera el deporte en el que más nos destacáramos, ¿no? Incluso como mexicanos creo que hay otros deportes en los que... De los para los que tenemos mayores... Pues el taekwondo. ...mayores cualidades... Cosas que son distintas. Tenemos más beisbolistas en el extranjero que futbolistas, históricamente los hemos tenido siempre, y el beisbol está relegado, ¿no? En el ámbito de los medios. Pues la liga Olmeca y todas estas ligas de beisbol, pues ya no se escuchan como antes. Sí, ya no se escuchan. Ese es el cambio, entonces, ¿qué hemos tenido? Sí, la comercialización. En un espectáculo, porque yo creo que el fútbol, como lo conocemos en México, no es un deporte. El deporte es el que, después de terminar este programa, muchos de los televidentes van a ir a hacer, a platicar con sus amigos, en un centro deportivo, una cascarita en la calle, es el deporte. Lo que vemos en la televisión es un espectáculo. Es el negocio del deporte. Es un espectáculo, es como cuando tú compras un boleto, pues para ir a ver la representación de una obra teatral, o la función de moda en el cinema, hoy por la tarde. Es un espectáculo y como tal hay que concederlo. Pero es un espectáculo que ha venido perdiendo, porque le sucede lo que a cualquier producto malo, o chafa, muy chafa, que tiene una excelente publicidad. Cuando tú ves la campaña de publicidad más brillante que te haya puesto ninguna televisora en el monitor, pues inmediatamente corres y compras el detergente que te están anunciando. Pero vayas a tu casa y ves que en lugar de limpiar tu ropa, te la manchó. Entonces cada vez que ves el anuncio de ese programa, mínimo le mentoteas la progenitora al productor de la televisión. Bueno, por lo menos al que la está anunciando. Eso le ha pasado al espectáculo del fútbol en México, que no al deporte del fútbol. En el deporte del fútbol, por fortuna, muchos jóvenes, muchos niños siguen practicándolo, y lo hacen con pasión, y lo hacen con mucho gusto, y les sirve también para formar grupos de amigos y fortalecerlos. Pero el espectáculo del fútbol es malísimo, y tiene la mejor publicidad. Se traen a un personaje del extranjero, que no sabe ni hablar español. Ay, sí, hombre, el director de la selección, qué barbaridad. El síndrome de la Malinche, cuando tienes lana, haces los perros de los ridículos, ¿eh? Bueno, pero ya ves que el síndrome de la Malinche le da hasta a las millonarias, ahí está la rambuluzabala, no se fue a meter con el Tony Garza este, ¿no le dio de la Malinche también? Sí, claro. Si hay muchos mexicanos, ¿cómo no se la ligaron ustedes, muchachos, hombre? No. Yo realmente... ¿Qué tiene Garza que no tengan ustedes? ...la rica y poderosa económicamente de México. Tú, Paco, te lo hubieras ligado. Nosotros sí podemos ir a cenar ahí. Bonita pierna, la señora Boruzabala. Bonita pierna. Y bonita cuenta. Muy bonita. Ah, bonita también. Muy bonita, ¿qué? Cuenta de banco. No, ni a nada más. Te aseguro que no había pensado en eso. Es un gran atractivo. Muy bonitas arcas. No, arcas. Arca. Bien, vámonos al corte, ahorita regresamos. Ah, de veras, también tiene cuenta, don Cari, que seguro que no había pensado en eso. ¡Ay! Estado de los Estados. Estado de los Estados. Estado de los Estados. Y bueno, cambios. Hubo cambios. De personas ahí en los pinos y se movieron cantidad de cosas para volver a quedar. Yo no sé si igual o un poco peor. Yo no le encuentro lo mejor por ningún lado. ¿Tú qué opinas de esa traída así, veloz, como si viniese de Apagafuegos, de Bravo Mena, el tiempo oficial utilizado por César Nava, tiempo oficial que le brinda Calderón, que es, pues, ¿a quién le importa? O sea, ¿a ti te importa que César Nava quiera ser diputado plurinominal? ¿A ti te interesa que vayas? Y va, y aún siendo panista, ¿no? Aún si fueras panista. Bueno, pues, él tendrá su trayectoria y que la siga, pues, no, esto no es de fans como, como si fueran RBD o como se llame, ¿no? No es, cada quien sigue una trayectoria. Le dejó un tiempo fenómeno. Convirtió un acto formal en un acto partidista. Al otro se lo traen de la manera más rápida y veloz. De allá de, del Vaticano, López Dóriga escribe que, no, que sí, tuvo tiempo de despedirse, que tal y tal, cuando todos sabemos que no es cierto. En fin, ¿qué hay con estos cambios, Paco? Fíjate que, esta salida del señor Nava de los Pinos, más que el destino, habría que revisar primero el origen de toda esta situación. Me recuerda mucho a aquella despedida que hace Carlos Eñas de Gortari, de su superasesor, José María Córdoba Montoya. Se da la salida de Nava tras la muerte, aún no aclarada, de Juan Camilo Mureño. Y la salida de Córdoba también se da tras el asesinato, aún no aclarado, de Luis Donaldo Colosio. Y, en medio de esto, bueno, sabría que recordar que Colosio siempre estuvo en la mira de José María Córdoba Montoya. José María Córdoba Montoya tenía su propio candidato a la presidencia de la República y no era definitivamente Luis Donaldo Colosio. Y por tal razón... No, era quien finalmente fue. Era Rezo Cedillo. Y finalmente, cuando desaparece físicamente Colosio, y cuando unge Ernesto Cedillo como sucesor en la candidatura presidencial del PRI, habría que recordar que José María Córdoba dice, me voy para que las insidias en mi contra no afecten la campaña de Ernesto. A mí me parece que acabamos de ver una reedición, un reprise, de aquello que sucedió en 1994, ahora en 2008. Catorce años después, tras la muerte no aclarada de Juan Camilo Mureño, y después de aquel discurso muy planidero del señor Calderón, en la sede de San Patino, donde se lanza en contra de los mezquinos que no supieron entender a Juan Camilo, de todos aquellos malos panistas que le hacían la guerra y no reconocían que era el tesorito de Bucareli. No le reconocían su condición del tesorito de Bucareli. Pues la salida de Nava, yo la veo inscrita en este panorama. Nava y Mureño no tenían ninguna buena relación. Incluso se habla, tú lo sabes, de que por ahí hubo una infidencia de Juan Camilo Mureño que pudo haberle costado el matrimonio a César Nava. No, le costó. Sí, sí, bueno, se divorció. Pero que esa infidencia fue la que pudo haber sido la causante del divorcio de César Nava. Perdón por no explicarme bien. Y bueno, pues yo lo que veo es que en el gran dolor que le provocó la desaparición al señor Calderón, la desaparición del señor Mureño, pues ahora está actuando en contra de todos aquellos que supo, que él está consciente de que tuvieron mala relación con Juan Camilo. Y en ese tenor yo vería que, pues seguirá habiendo cambios en el equipo del señor Calderón. Por lo pronto, quien se tendrá que ir, si es cierta esta hipótesis que te estoy manifestando, pues sería la señora Vázquez Nava, la secretaria de Educación, porque también le hizo muy constantemente la guerra a Juan Camilo Mureño y podría inscribirse la señora Vázquez Mota en la categoría de Mezquina por haberle hecho la vida difícil a Juan Camilo. ¿Tú crees entonces que hasta allá? Sí, yo creo que sí. ¿Tú qué sabor te dejó esto? Pues lo que pasa es que... Hugo, ¿cuánto crees? Mira, la muerte de Juan Camilo obviamente mostró el desequilibrio del presidente, el desequilibrio emocional, no es un hombre muy... no es frío, no es un hombre que razone mesurado, uno con los homenajes de Estado que le hizo a este tipo. Y lo estamos viendo con lo que dice Jipaco, con que ese mismo desequilibrio lo está llevando a tomar medidas que tienen que ver todavía con Juan Camilo, parece que Juan Camilo no se murió, sino que sigue cobrando sus facturas. Bueno, el panismo necesita un héroe después de Cloutier, ¿no? Me recuerda que el propio señor Calderón dijo en esa ceremonia de Acción Nacional que, como el CID, Juan Camilo seguiría ganando batallas después de Muertos. Y parece que lleva esa línea, ¿no? Pero entonces, qué terrible, sufrir a un presidente que resulta ser un loco durante seis años de ahora, sufrir a un presidente que se deja llevar por la emotividad y por sus pasiones. ¿Le concedíamos demasiado en nuestras especulaciones al presidente Calderón al suponer una estrategia, un discurso muy bien planeado para convertir un héroe de vista a las próximas elecciones intermedias? ¿Le concedimos demasiado? ¿Resulta que el señor simplemente está desequilibrado emocionalmente y los destinos del país van a ir siguiendo los bandazos que dé su corazoncito? Eso nos parece verdaderamente grave, terrible. Sí, cómo no. Terrible, pero terrible. ¿Me recordaste con esto de que tuvimos demasiada expectativa a un viejo periodista que ambos conocemos? Y un día le platicaba yo lo que... ¿Será en mi opinión? ¿Qué es esto que yo soy en mi opinión? Le pudo decir todo lo que tenía que decir. Y después le dijo... ¿No te parece que me conoces demasiado inteligencia? No son capaces de eso. No le está. Vámonos al cuerpo. Ahorita regresamos. ¿Sí? Gracias. ¿Vámonos al coche, señor? ¿O qué? ¿Por qué me quedé con la palabra? Sí, hombre, con el micrófono, por lo menos. Estado de los Estados Cercan el poblado, lo dejan sin servicios Y la gente responde saliendo a barrer la calle Alguien intentó robar el banco, pues fueron, lo detuvieron, le pusieron una regañiza Y le dijeron, no, entonces no se te vuelve a ocurrir Los dejan sin bomberos Entonces todos están muy pendientes de sus estufas La sociedad se organiza Porque lo único que pretendía era demostrarle al gobierno Que los tenía hartos Los dejan sin alcalde Empiezan a no permitir que entren víveres Y la lectura del gobierno es esa ¿Qué está pasando? Pero nunca Piensan en el rechazo de la gente ¿Por qué? En este momento Es tanta la insensibilidad del político Que no se da cuenta Que el voto del abstencionista Ya no es como antes Un voto en favor del PRI Porque es el partido único Entonces, pues si querías, ibas a votar sin uno Entonces decían, bueno, pues El que se abstiene está votando en favor del PRI Porque ya sabe que vamos a ganar Hoy no Hoy el que se abstiene rechaza A los candidatos que te pusieron Dice, hombre, ¿y por qué me tengo yo que ir por el menos malo? Si me merezco otra cosa O ya los tiene calificados a todos igual Y no le interesa averiguar más nada Todos son rateros Todos son corruptos Todos son falsos Nada ¿Por qué no le dan esa lectura, papá? ¿Por qué no se dan cuenta Que el voto del abstencionista Es un voto de rechazo? Por el divorcio que existe entre Entre unos centros, ¿verdad? Y sociedad Sí, hay un divorcio Que ya tiene muchos años Y es un divorcio que Pues en el cual Aparentemente salimos perdiendo la sociedad Pero al final de cuentas Nos quedamos con la mejor parte de nosotros ¿Sí? Porque Si bien Este sistema de partidos Que padecemos Se lleva grandes tajadas De los recursos públicos Pues cada vez está más desprestigiado Estamos en vísperas O ya estamos dentro del año electoral 2009 Que comenzó El primer día de octubre Y estamos observando Cómo Este organismo electoral Se va a gastar En las elecciones Un presupuesto mayor Al que tienen Por lo menos Cinco estados de la República Los de menor densidad demográfica Fíjate Y tenemos trece cambios de gubernaturas Además Trece elecciones De gobiernos estatales Como que ya era tiempo De haber entendido el mensaje Tenemos ochenta y ocho Tenemos dos mil Tenemos dos mil seis Y probablemente tendremos un Un dos mil nueve En donde el mensaje De la sociedad Si se expresa A través de De las urnas Quizás no con la participación Que debiera Como ya lo hemos dicho Muchas veces Pero Pero es claro Hay un voto De castigo Hacia el mal gobernante Y Los gobiernos O los políticos De cualquier partido Porque no solamente Los que ganan Sino también los que pierden Desoyen estos mensajes Se les olvida Por qué la gente Votó de esa manera Porque sucedió así Pero mira como no pierden Hilo de la manipulación Si no se les olvida Yo creo que Si entienden el mensaje Pero como dijo López Portillo Nos volvimos un país De cínicos Hablando En cuanto a la clase Política Mexicana Lo que nos puede pasar Es convertirnos En un país de cínicos Y realmente Nuestros políticos Son cínicos Ellos entienden Muy bien Que lo que el voto Este que no se emite Es un voto rechazo Pero les vale Y Lo tienen en sus Desde Digo no nomás Los que están en el gobierno Los propios partidos políticos Los movimientos internos Que se dan Para tratar de democratizar A veces ahí Pues terminan siendo Relegados Expulsados Y no les importa Por ejemplo La suerte del partido Ve lo que acaba de ocurrir Con el PRD Ve lo que está ocurriendo Con el propio PAN Y el gobierno Entonces este Si se entiende el mensaje Si lo saben Pero les vale Cínicos y manipuladores Así es Porque ¿Qué hizo el PRI Cuando pierde la presidencia? Nos equivocamos Reconocemos Que nos alejamos De la gente Perdónenos la vida Pero ahí si te voy a decir Bueno yo no sé Cómo nos iría con la bastida No tengo idea Ni pretendo Imaginármelo Porque mi imaginación No da para tanto Pero Pero caray Después de 6 años De Fox Si estos son los que Me pidieron perdón Bueno no Calderón Que anda haciendo ahí De perdón A vidas de medio mundo También Y lo que opinan De la sociedad Por ejemplo Está El caso del Del muchacho este Que le gritó Es curio Ve cómo lo tratan Ah se lo llevan O sea No oyen una crítica O oyen un ataque O alguien lo indujo A hacerlo Pero no ven Que es una reacción De la sociedad No pero el muchacho Además quedó demostrado Que se lo dijo Porque él tenía Conocimientos matemáticos De estadísticas De todo esto Y que había venido A las elecciones Y él elaboró Y dijo Yo estoy dispuesto A entregarle Bajo qué estudios Se hicieron Y usted no ganó Y pasa con eso En Vargas Lo que les dice Y lo que resulta Ellos están bien O sea Muestran las estadísticas No tienen Un asomo así De autocrítica Si bueno La estamos regando De verdad No estamos funcionando Les vale ¿No? Les pueden decir Si no pueden Se va Les vale Les vale Vamos a tener que ir Al último corte Regresamos Nada más Para decirte Que esto fue Como un arco Comenzó con el Si no pueden Renuncien Ascendió Y generalmente Quedó En Les valemos Madre Si verdad Ay Pobre madre Mi madre Solo hay una Tan vapuleada Vapuleada Por donde quiera Donde nos digan Como Le du También a la del nicho Eso si Va a estar Muchísimo mejor Pero Enseguida Regresamos Con las conclusiones ¿Les parece Algo que podamos Pues aportar Claro Aportar Porque Hace estos tiempos De televisión Estado de los Estados Estado de los Estados Paisano Donde estás tú Está México Se le queman las habas Pa' que llegue ya Mi muchacho Oye Y le dijiste Que checaras Su guía paisano Claro Pa' que sepa Sus derechos Cuanto le dejan pasar Y como hacerle Con su camioneta Donde hay servicios De salud Y donde llamar Si necesita ayuda Pa' que no me lo hagan guaje Antes de salir Recuérdales consultar Su guía paisano La obtienen gratis En consulados Puentes fronterizos Terminales de autobús Aeropuertos O en módulos paisano Queremos que tu estancia En México Sea muy placentera Bienvenido paisano Vivir mejor Gobierno federal Cada semana Damos lugar al debate Y análisis político De los sucesos Más importantes De nuestro estado Se comentan de manera profunda Con un panel de expertos Porque cuando las ideas Se comparten Y se contrastan Surgen nuevos puntos de vista Y nos permite ver Las cosas de manera diferente Fuego cruzado Viernes a las 22 horas Por Canal 10 Paisano Donde estás tú Está México Se me queman las habas Pa' que llegue ya Mi muchacho Oye ¿Y le dijiste que checara Su guía paisano? Claro Pa' que sepa sus derechos ¿Cuánto le dejan pasar? ¿Y cómo hacerle con su camioneta? ¿Dónde hay servicios de salud? ¿Y dónde llamar Si necesita ayuda? Pa' que no me lo hagan guaje Antes de salir Recuérdales consultar Su guía paisano La obtienen gratis En consulados Puentes fronterizos Terminales de autobús Aeropuertos O en módulos paisano Queremos que tu estancia Que en México sea muy placentera Bienvenido paisano Vivir mejor Gobierno Federal Estado de los Estados Estado de los Estados De autobús No tiene ningún caso Vámonos contigo Hugo Trejo Pues mira yo creo que Tenemos que hacer mucho todavía Por consolidar La opinión pública De este país No puede ser que sigamos Teniendo políticos O gobernantes Que nos ignoren Que nos Sigan menospreciando Y que atenidos A la falta de reacción De la sociedad Sigan cometiendo Barbaridad y media Y se mantengan en el poder Ya vivimos Ya vivimos El caso de Calderón De Juan Camilo Moriño Antes de su muerte Todo lo que se dijo De él Todo lo que se le probó Y no hubo una reacción De parte del gobierno Y de la sociedad Para terminar con eso En cualquier otro país Desde el mundo Que ese precio democrático Imputaciones De las que tuvo Este muchacho Pues hubieran Ocasionado Su renuncia O un cambio En el propio gobierno En este país No ha pasado aquí Desde hace muchísimo Nunca ha pasado eso Y yo creo que es por falta De una opinión pública Consolidada Fuerte en nuestro país Y yo creo que Como medios de comunicación Debemos orientar Debemos a la sociedad En ese sentido Y como ciudadanos Pues debemos Ser más críticos Ser más participativos Y condenar Todas las acciones De nuestros gobernantes Que tiendan a perjudicarnos Como sociedad Hugo Trejo dirige Una extraordinaria revista ¿Cuál es el nombre? Estos días Este es el semanario Estos días Aquí estamos haciendo Un esfuerzo Por esto mismo Que estamos comentando Ya sabes Que se nos acaba El tiempo Oscar Gracias Lili Por solamente eso Tratar de convencer A los gobernantes Sería predicar En el desierto El mensaje Va dirigido a la sociedad A la sociedad civil A la gente Para que tome conciencia Y siga trabajando Por la construcción De un México En el que los gobernantes Nos vean Y nos oigan Estamos ahora ¿En qué periódico? Porque ya nos cambiamos De casa En el Quintana Robense Ahora café negro Índice político Francisco Rodríguez Bueno yo sé cuando Lo que han dicho aquí Hugo y Oscar Esta mañana Creo que Tenemos que hablar Más de política Tenemos que movilizarnos Y seguir hablando El fútbol No hay que estar Operados con el fútbol Pero también hay que hablar De política No de políticos Hay que hablar de política Y esto no lo deben Hacer los medios Tenemos que hablar Cada vez menos De política De políticos Y cada vez más Y cada vez más de política Y de políticas De políticas De vivienda De políticas De seguridad De políticas De barrio De todas las que se le acumularon En la agenda Ya el señor Calderón ¿Verdad? De eso vamos a hablar Porque no es posible Que nos mantengamos Inhermes Reacios A reaccionar Ante todo lo que está pasando En nuestro país Que es muy grave Lo que está pasando En este momento En nuestro país Es muy grave Y se dificulta Aún más Con la situación Económica Y de seguridad Que hay en todo el mundo Sí, claro Y de inseguridad Diría yo Señores, muchísimas gracias Gracias Oscar Gracias Gracias a ti Gracias 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 Ya la hacemos La patadita Mira que resultado Pero bueno nos dio Muchísimas, muchísimas gracias Pase usted Un excelente fin de semana Le decía a su servidora Lili Arellano También a nombre De mi compañero Gerardo García Muchísimas gracias Nos vemos El próximo viernes En Fuego Cruzado Con otro tema Que de seguro También lo hará usted Protagonal